vídeo yo te... El casco es tu... ah la estoy pasando ¿Eso estás? ¿Cómo, cómo, cómo hago eso? ¿Señó? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo? ¿que paso? ¿que pasa? shh shhh shhh shh shhh cante cante nada oia el pituto que estoy en el otro ya a donde me he ido a entrar por la catedra que hay una ventana cosa aja jajajajaja Yo tiría la linterna Alguó muerto sí acá hay una araña y nos va a comer No tenemos un martillo con que pegarla ¡Sanio! ¡Arenas a... ¡Durre! ¡Ah! ¡Dos de WSFAT! ¡Pikar Loba! ¡Sí! ¡Uf! ¡Tay! ¡No! ¡Enchame, mira! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Es que a ellos vaya conmigo a la zona de atrás! ¡Son! ¡San! ¡Son! ¡Rojo! ¡Zo! ¡Red! ¡Rojo! ¡Ré! ¡So! ¡Só! ¡Ré! ¡Ro! ¡Ré! ¡Ré! ¡Son! ¡No, monos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que combustión espontánea? ¿Qué mierda es eso? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Qué rico ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No entendí nada! ¡Está re larga esta escalera! La prensa por... Yo siento... ¡Ah! ¡La coche a tu madre! ¡No te coche a tu puta! ¡No te coche a tu puta! ¡No te coche a tu puta!